¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Aquí grabando desde aquí, desde los pejones. Estamos aquí con la amiga Cristina que hoy nos patrocinó con los hot dogs. Tranquila la cosa, compa, ya saben. Tranquila la cosa, compa, ya saben. Aquí estamos a dieta, como pueden mirar. Tres hot dogs, ya vamos, y una soda de dieta para aflacar. De dieta para que no engorde yo, güey. Ya saben compas, chequenos ahí en nuestro canal, tranquila la cosa, vamos a estar grabando un video. Mira pues, graba como le hace el hot dog, güey, te la apariences toda, güey. Sí, güey. Mira, eh, con todo el chile, mira, oh. No se les haga, se lo voy a cerrar con la boca. No, ya no, no. Gracias compa por visitarnos, gracias por hacernos más famosos. Vengan a hacer la rica señora aquí en el original hot dog. Aquí está en la, está en la Olimpi, compas, ya saben, visítenla. Between, no, güey, esa es la Olimpi. Se llama Cristina, güey, para que les den tacos, este, hot dogs de gratis. A ver. No están pagando la cena. Eh, cinco bolas cada hot dog y si quieren dar propina, si quieren dar propina son dos dólares más. Así que son siete bolas por cada hot dog. Y aunque le den lo que le den, no te da pagando gratis. Así dijo ella, no? Así dijo ella. Sí, sí, pues ya saben, compas, gracias Cristina por apoyarnos, por darme los hot dogs gratis. Ah, super. Se me quedó el chile. No me la cuaca, pero le acabó el chile. Con cosas. I want to go to the table. Grabalas, si me caso. Grabalas. Grabalas. Yeah. Tachas. Tachas. Tachas, médico. Tachas. Tachas, médico. Tachas, médico. Tachas, médico. Tachas, médico. Tachas, médico. Pues gracias, un saludo para ellas que nos vinieron a saludar. Ay, eso me lo pelaron a la vez, güey. Ya, güey, apague esa madre, güey. Ahorita que nos acabamos los hot dogs vamos a correr, güey, sin pagar. Vamos a ir de uno por uno hasta que nos aparezcamos todos. Para marcar territorio, güey. Ahí estamos, compas. Ya, apague esa madre, ya me canse de hablar, güey. Algo más que quiero ver. Dígale, dígale, dígale. Dígale, doña, doña. Dígale. Está contigo, güey. Ya van tres que te hace. Doña, dígale, dígale. Otra vez. Una. Esto ya va contra mí. Ocupa el micrófono, doña. Un saludo, un saludo para Cristina que me anda albureando ahorita. Pero ya sabes, compas. Ya está agarró. Se la rifa con los hot dogs. Dígale a visitarla. Ya nomás ir a guacha, güey. Denle propina, por favor. Con aguacate y toda la madre. Y ya se le santo joven, no mames. No sean codos, pinche gente, naca, la verga. Ya, güey, déjalos comer el padre. Ya, güey, déjame comer el padre, güey. Un saludo para María. No, no, no. Ya pagué el salmadre, ya, güey. Vamos a comer en paz, culero del salmadre, güey. Cómete esto. Guárdale, guárdale, guárdale. Salud, compas. Este es de dieta. Este hot dog es de dieta. Bajo en grasa y bajan calorías. Jajajaja.